los tres pasos hacia el éxito joseph murphy imaginémonos un psiquiatra no le bastaría contentarse con el diploma colgado en la pared deberá mantenerse al día asistir a convenciones y continuar estudiando e investigando los mecanismos de la mente para que el psiquiatra pueda obtener éxito debe visitar clínicas y leer sobre los últimos avances de los métodos cada vez más modernos para aliviar el sufrimiento de los enfermos el éxito del médico o psiquiatra está en sentir constantemente la forma de aliviar a sus pacientes el segundo paso consiste en especializarse en alguna rama particular de su trabajo tener conocimiento y comprensión cada vez más completos por ejemplo si un joven escoge la química como profesión deberá concentrar todos sus esfuerzos en especializarse en una de las ramas de ella le debe dedicar todo el tiempo disponible y prestarle toda la atención a su alcance será tan entusiasta que buscará conocer todo lo que se pueda conocer y tratar de conocer y experimentar algo más de lo ya conocido este joven puede llegar a interesarse tanto en su trabajo hasta desear servirle a la humanidad aquel que desee ser mayor que vosotros se convertirá en vuestro sirviente hay una gran verdad en esta actitud mental diferente a la de aquel hombre que sólo quiere pasar la vida o hacerla pasable pasable no es el éxito verdadero la motivación del hombre debe ser mayor más noble y más altruista debe servir a los demás el tercer paso es el más importante debe asegurarse que lo que quiera hacer no redunde solamente en beneficio propio no debe ser egoísta debe favorecer a sus semejantes debe formarse el camino de un circuito completo cerrado en otras palabras su idea debe ir encaminada al propósito de beneficiar o servir también a la humanidad entonces lo respaldará unirá y se moverá con usted el subconsciente si sólo busca su beneficio no se formará o completará el circuito cerrado y puede sufrir un cortocircuito en su vida que lo conduzca a la limitación o malestares hay muchísimos hombres de negocios que utilizan silenciosamente el término abstracto éxito una y otra vez y muchas veces en el día hasta lograr la convicción que el éxito es suyo así mismo puede usted comenzar ahora a repetir en forma convincente y para usted mismo la palabra éxito el subconsciente lo aceptaría como algo realmente suyo y bajo impulso inconsciente llegará el éxito éxito significa vida afortunada cuando estás lleno de paz dichoso y haces todo lo que le te guste hacer tendrá éxito el secreto de recibir guía o ayuda del subconsciente está en la convicción de sí mismo de obtener siempre una respuesta correcta observe que la respuesta siempre llega a usted como un sentimiento una intuición una corazonada un impulso interior un sentimiento de que lo que está haciendo es así usted empieza a utilizar el poder en cuanto comienza a usarlo no es posible fallar o dar un paso en falso mientras obre bajo la acción de la sabiduría de subjetiva dentro de usted encontrará que todas sus formas maneras y caminos son placenteros y llenos de paz el verdadero matrimonio tiene una base espiritual es necesario que se fundamente en el sentimiento del corazón y el corazón es el cáliz del amor la bondad honradez integridad y sinceridad son formas del amor cada pareja debe ser totalmente honesta sinceros el uno con el otro no existe un verdadero matrimonio cuando una pareja se desposa con la otra por capricho dinero posición social orgullo vanidad por cuanto esto indicaría falta de honradez sinceridad o amor verdadero no siempre los seres que viven bajo un mismo techo pueden evitar disgustos periodos de tensión ansiedad o resentimiento nunca muestre la parte agria de su matrimonio a los amigos o parientes mantenga sus disgustos en secreto refrene toda crítica y charlas destructivas de su cónyuge la única forma de mantener paz en el hogar y felicidad en el matrimonio es usando un fundamento de amor belleza armonía respeto mutuo fe en lo divino y todas las demás cosas la verdadera y máxima felicidad acudirá a su vida cuando usted se convenza que puede dominar o eliminar cualquier conflicto o debilidad física o psíquica convénzase el subconsciente suyo puede resolver problemas sanar su cuerpo y enriquecerle a través de su profundo sueño cuando usted confía en el señor para conducirle guiarle gobernarle o dirigirle en todas sus actuaciones se convertirá en un ser ser sereno equilibrado y relajado cuando irradie bondad paz y buena voluntad a todos estará construyendo una superestructura de felicidad para todos los días de su vida marco aurelio el gran filósofo romano dijo la vida de un hombre la hacen sus pensamientos emerson gran filósofo americano dijo un hombre es lo que piense durante todo el día y cuando estés orando perdona si tienes algo contra alguno para que también te perdone a vosotros vuestras ofensas perdonar a otros es esencial para la paz mental y salud radiante es necesario que perdones a todos los que te han hecho mal si quieres la paz y el bienestar perfecto perdonarse a sí mismo es poner nuestros pensamientos en armonía con la ley y orden divinos realmente no pueden perdonarse a sí mismos hasta cuando usted no haya perdonado a los demás rehusar perdonarse a sí mismo es ni más ni menos que el orgullo o ignorancia espiritual la medicina psicosomática de hoy sostiene el hecho de que todos los sentimientos condenaciones hostilidad y remordimientos son la causa de un prototipo mental que producen enfermedades que van desde la artritis hasta los desórdenes cardíacos recalcan que estas personas enfermas han sido maltratadas heridas golpeadas injuriadas y guardan odio y resentimientos contra sus opresores esto produce sangrantes heridas en la mente subconsciente hay una sola medicina que puede curar sus heridas perdonando su mente subconsciente nunca envejece no tiene tiempo ni edad ni fin es una parte de la mente universal divina que nunca ha nacido y nunca morirá la vejez o fatiga no pueden predicarse como alguna cualidad o poder espiritual la paciencia la bondad la veracidad la humildad la buena voluntad la paz la armonía y el amor hacia los demás son atributos y cualidades que nunca envejecen mientras usted continúe generando estas cualidades sobre el plano de esta vida siempre tendrá un espíritu joven los investigadores han hallado hoy evidencia indiscutible de algo en el hombre que puede dejar su cuerpo presente y viajar miles de kilómetros para ver oír tocar y hablar a las personas aún cuando su cuerpo físico nunca deje el sillón donde está reclinado la vida en el hombre es espiritual y eterna nunca necesita envejecer pues el principio vital o vida divina no pueden envejecer dios es la vida la vida se renueva a sí misma es eterna indestructible y es la realidad de todos y cada uno de los hombres hay personas que temen a la vejez viven inciertos por lo futuro anticipan el deterioro mental y físico cuando avanzan sus años los que ellos creen y piensan les pasará envejecerá cuando pierdan interés en la vida cuando cese de soñar buscar nuevas verdades investigar cosas nuevas que se puedan conquistar cuando la mente está abierta a nuevas ideas nuevos intereses levante la cortina y deje que la luz del sol e inspiración de nuevas verdades vitales y universales penetren en su mente será joven y vigoroso usted es hijo de la vida infinita que sabe que no hay final usted es un hijo de la eternidad no olvides suscribirte a nuestro canal dale me gusta activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido la campanita Gracias por ver el video.